¡Suscríbete! 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 ¡Si ustedes se prenden, nosotros nos prendemos más! ¿Ustedes nos prenden un show? ¿Quieren espectáculo? Entonces hagan una pinche bulla, gente ¡Listos! ¡Cuéntales DJ! Dos minutos, cuatro por cuatro, tema libre ¡Manos al aire! ¡Manos al aire! ¡Manos al aire! ¡Tres, dos, uno! Pero siento que yo gano con los canales Donde está la mano arriba de todos los mortales Yo rojo las instrumentales Hasta aquí llegaste Para mí son las semifinales No pasa eso porque no tiene latitudes Somos una niña con peinado y con mucho glamour Un campeonato nacional ahí te ves tú Hermano, al menos que es uno más que tú Pero mira que tan solo ya en el duelo yo lo vuelo Me confiere con la muerte que te sirva de consuelo Este consejo de su abuelo Toma que chica mi cabello Teniendo ese pelo Ese pelo pero es idiota Cambio vivos con la de raper se agota Pero hoy no me ganas, idiota Porque yo no soy raper y esto no es a quemarropa Esto no es a quemarropa, yo lo siento, yo soy culto Por eso es que en la batalla solo es este culto Que copita conmigo, así son insultos Lo siento por matar a representantes de Acapulco Pero no tiene reproche Con actitud, en la red tuyo tengo toda la imperfusia Ya se me gusta el preso que te pasa, Acapulco Mira como tengo la actitud La cagaste, F9, mejor súbete tú Soy el culto, el eco 9 El crey que con eso la gente la aprende Habla del ataúd, eso siempre tiene el nene ¿Qué es esto? ¿Las batallas del 2009? Le voy a decir que en eso no se aferra Porque yo tengo todo para iniciar la guerra Por eso mato al hijo de puta Habla del ataúd, porque ahora lo pongo Tres metros bajo tierra Tres metros bajo tierra, bro Por eso es que te estás poniendo cabrón Tienes todo para la guerra Te felicito cabrón Porque tienes los claves, no la planificación ¡Y eso! Hay un pinche aplauso que... ¡Quién ganó! ¡Listos, listos jueces! Su decisión, fuente conmigo en... ¡Tres, dos, uno! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la siguiente etapa, sanjoneros! ¡Prepárense!